Bueno, muy buenas tardes. Reanudamos la sesión de tarde del primer día de Fitur Nohava and Export y damos comienzo con una sesión precisamente sobre uno de los pilares básicos del modelo de destinos turísticos inteligentes como es la accesibilidad. Tenemos una mesa redonda que hemos titulado la accesibilidad al servicio del turista en los destinos turísticos inteligentes y va a ser moderada por mi compañera Lissa Domenech, directora de proyectos de Cegitur. Nos acompañan hoy. Tenemos el lujo de tener con nosotros Antonio Espiñosa, director del Museo de Vila Joyosa, Luigi Leporiere, responsable de turismo accesible de Predif, Pilar Soret, directora comercial de Ilunion y Pedro Hernández, CEO y co-founder de OmniRooms. Os recuerdo que podéis compartir todo lo sucedido aquí, podéis ver todo lo que ha ido pasando en sesiones anteriores en el hashtag Almohadilla Fitur Knowhow y recordaos también que la sesión se está retransmitiendo en directo en streaming y que en los próximos días colgaremos esta mesa redonda en la web de Cegitur para que los que tengáis interés en volverla a escuchar, la podéis hacer. Vale, Lissa, todo tuyo. Gracias, Víctor. Buenas tardes. Gracias por venir a estas horas un tanto entempestivas en pleno primer día de Fitur. Tenemos un título de mesa muy amplio, pero muchos temas muy concretos y muy interesantes en materia de accesibilidad que tratar. Yo quería destacar lo que ha dicho Víctor al comienzo, que es que la metodología de TI tiene la accesibilidad como uno de los cinco pilares. Están todos al mismo nivel, es decir, la accesibilidad junto con la gobernanza, la innovación, la tecnología y la sostenibilidad forman parte de los ejes principales en los que creemos que se basa esa inteligencia que alcanzan los destinos. Y nos parece muy importante que sea así, que sea una de las patas principales. Bueno, es verdad que se repiten mucho las cifras, pero no por reiteradas me gustaría dejar de decirlas, solo para hacer una pequeña introducción. La OMS cifra en más de mil millones de personas, un 15% de la población mundial, aquellas que padecen alguna forma de discapacidad. Entre 110 y 190 millones de personas adultas tienen dificultades considerables para funcionar. En la presentación, de la que luego nos va a hablar seguramente Luigi, de la plataforma Tour4All, se habló de los 138 millones de personas con necesidades de accesibilidad. Y se dio un dato, o hay un dato muy interesante a nivel turístico. Dentro de Europa, los países con más necesidades de accesibilidad son Alemania, el Reino Unido, Italia y Francia, además de España. Lo cual no deja de ser para nosotros, como destino turístico, que tiene en esos mercados, sus principales mercados emisores, un dato interesante. Bueno, hablamos de que en España hay 3,8 millones de personas con discapacidad, un 9% de la población. Y también hablamos de que eso va en aumento. Va en aumento por las enfermedades crónicas y va en aumento por el claro envejecimiento de la población a nivel europeo y a nivel mundial. He tenido la oportunidad de estar dentro del diagnóstico de Donosti, de San Sebastián, y allí conocer cómo es la realidad de un país vasco que es la segunda región, detrás de Japón, o sea, no región, sino más envejecida del mundo, con un 23% de la población, si no recuerdo mal. Aquí lo pueden corregir. Entonces, bueno, creo que hay motivos suficientes para que estemos hablando de accesibilidad en FITUR. Y creo que aquí hay personas con mucho más conocimiento que yo para que hablen de ello. Así que os voy a presentar brevemente a Luigi, Luigi Leporieri, de PREDIF, que es la plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física. Él está siempre relacionado con temas de accesibilidad y el sector turístico. Y PREDIF, que es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, representa y promueve acciones a más de 100.000 personas con discapacidad física. Luego tenemos aquí a mi derecha Pedro Hernández, que es el CEO fundador de Omniruns, una empresa, un portal de turismo accesible destinado a 37 millones de europeos con movilidad reducida. Él nos contará mejor el por qué surgió esta iniciativa y lo que abarca. Tenemos también a Pilar Soret, de Illunion, tecnología de accesibilidad. Es la directora de desarrollo de negocio. Sabéis que Illunion pertenece al grupo 11, entonces tiene esa doble vertiente. 11 es la compañía pionera en España en accesibilidad universal, un tema del que vamos a hablar mucho también en diseño. Y está aquí Antonio Espinosa, del Ayuntamiento de Villajoyosa. Es el jefe de Patrimonio Histórico y Museos del Ayuntamiento. Es coordinador de la Oficina Técnica del Destino Turístico Inteligente de Villajoyosa. Y un referente, porque Villajoyosa es un referente internacional en materia de accesibilidad por su Vila Museu, como estandarte de esta política del municipio. Entonces, creo que tenemos mucho conocimiento para poder empezar esta mesa. Yo quería empezar un poco por esta zona a mi izquierda, que son las dos plataformas o las dos organizaciones representativas de personas con discapacidad en España. Quería hablar de las oportunidades que son o que ofrece la accesibilidad a nivel turístico. Estamos hablando a nivel turístico. Entonces, si te parece Luigi, empezamos contigo y rompes tú el hielo de nuestra mesa. Pues muchas gracias Elisa. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, ya que es una hora un poco mala. Y gracias a Segitur por invitarnos. Para hablar de oportunidades, creo que hay que dar un pasito atrás y decir a qué público nos dirigimos, de quiénes estamos hablando cuando hablamos de turismo accesible. Hablamos de personas con discapacidad, pues sí, también, pero no solo. Hablamos de personas con necesidades de accesibilidad realmente, lo que incluye una población mucho más amplia que las personas con discapacidad. Y eso sí está relacionado con las oportunidades. Es decir, el sector turístico tiene a disposición un mercado muy amplio, que es el mercado de las personas con necesidades de accesibilidad. Hablamos de, pues, 3,8 millones de personas con discapacidad en España y más de 138 millones de personas con necesidades de accesibilidad en Europa. Lo que incluye, pues, a personas mayores y otro tipo de necesidades de accesibilidad. Es un mercado en crecimiento. El concepto de envejecimiento creo que es un concepto bastante conocido. Sabéis que dentro de no muchos años, en el año 2050, se prevé que la población de personas mayores se duplique. Y, además, las personas mayores de hoy viajan mucho más de las personas mayores de hace no muchos años, no muchas décadas, y seguirán viajando cada vez más. Es un mercado con potencial y con posibilidades de ingresos, o sea, que permite, que permitiría al sector turístico recibir muchos más ingresos y al que todavía no se está atendiendo, o por lo menos no se está atendiendo del todo. Entonces, para romper el hielo, para empezar, yo sí que me centraría, hablando de oportunidades, en ese gran mercado, que es el mercado de las personas con necesidades de accesibilidad. Que somos realmente todos. Algunos más, otros menos. También os quería lanzar un poco una pregunta. ¿Somos todos iguales? ¿Existe un ser humano medio o no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades, diferentes necesidades. Y, por supuesto, pues las personas con discapacidad, si es verdad que tienen unas necesidades de accesibilidad que en algunos casos hacen que sea imprescindible la accesibilidad, pero realmente la accesibilidad es algo que nos beneficia a todos, con o sin discapacidad. Y hay que tener en cuenta que a lo largo de la vida nuestras capacidades y nuestras necesidades van cambiando. Y que tarde o temprano tendremos alguna necesidad de accesibilidad, si no la tenemos hoy. Con lo cual, yo creo que ya esto es suficiente para que se empiece a ver el potencial del turismo accesible para el sector turístico. Sí, el director de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, el lunes, en un acto, comentaba un poco esto, ¿no? La necesidad que tenemos todos. Y él daba una visión distinta, ¿no? No era solo a lo largo de la vida, sino muchas veces a lo largo de un mismo día nuestras necesidades no son las mismas. Y tenemos necesidades de accesibilidad. Bueno, yo creo que Illunion y La ONCE también son unos grandes conocedores de todo esto y que están dentro de este mercado, además, ¿no? De la accesibilidad. No sé qué nos puedes decir, tú, Pilar, sobre estas oportunidades. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por estar aquí. Nosotros tenemos, como habéis comentado, quizá una doble vertiente, ¿no? Grupo Social ONCE, a Grupo LA ONCE, a la Fundación ONCE y al Grupo Empresarial Illunion, que son las diferentes empresas de… que son prácticamente, bueno, todas, pues muchas somos centros especiales de empleo. Es decir, empresas en las que trabajan muchas personas con discapacidad. Con lo cual, ahí tenemos, por una parte, la visión muy clara de los turistas, de los consumidores, de los usuarios, pero tenemos también, tenemos que tener la visión de negocio. En nuestro caso, Illunion Tecnología y Accesibilidad es una empresa en la que nos dedicamos desde hace casi 30 años a consultoría, asesorar en materia de accesibilidad universal, que comentábamos antes de empezar, que todo el tema de diseño universal es tan importante. Pero yo creo que, sabéis, estamos en una feria de turismo, también hay una empresa del grupo, que es un grupo empresarial, es un grupo hotelero, Illunion Hotels, cuya bandera también es el tema de la accesibilidad, el diseño para todos, y está ahí, está ahí en el mercado y está creciendo. Quiere decir que quizá es el ejemplo más claro de que la oportunidad existe. En la línea de lo que comenta Luigi, yo creo que llevamos, todos los años que ya hablamos de accesibilidad, de turismo accesible, de diseño para todos, el discurso que tenemos y que insistimos y que creo que está bien repetirlo, yo a veces digo, bueno, pues ya lo hemos repetido muchas veces, ya no hace falta, ya es evidente, es que pasamos de aquellas personas que tienen discapacidad y que obviamente tienen una necesidad, de unos elementos de accesibilidad que no son los habituales, por así decirlo, o los estándares, son superiores, y decimos, esto es para todas las personas, que es lo que ha comentado. Y decimos, ¿cuándo vamos a llegar a ese momento en que todos ya lo sepamos y que nos comenzamos? Comentábamos justo antes de empezar, pues que todavía hay sectores, segmentos, que todavía hay que insistir en este término, pero que va a llegar, que va a llegar porque quizá no somos conscientes, ni siquiera como usuarios, de que realmente tenemos esa necesidad o si lo somos conscientes no queremos, sobre todo el mercado español no nos gusta llamar sobre esto. Y yo voy a contar una cuestión muy concreta, hablamos ya de hace 15, 16 años, trabajábamos con una asociación de empresarios de hoteleros de una comunidad autónoma que nos llamaba, nos insistía en que trabajáramos, que hiciéramos labor con la respectiva autoridad turística para que cambiaran la normativa de hoteles, porque los hoteles de 4 o 5 estrellas solamente podían serlos si las habitaciones tenían bañera, no se aceptaba que tuvieran ducha. Y había una reivindicación por parte de los hoteleros para que pudiera mantenerse también ese nivel, con ducha, y ojo, no era porque tuvieran o quisieran tener muchos turistas con discapacidad. Era un destino en el que hay muchos hospitales, tenían personas con diferentes dificultades, algunas en caso de obesidad, y habían tenido problemas, habían tenido accidentes. Y reivindicaban que se aceptaran las duchas. Y desde la administración turística no estaban por la labor. Creo que había un concepto en general en la sociedad que la ducha no era elegante, no era bonito, no era algo de nivel, y hoy es el día que vemos cómo el diseño, realmente en un cuarto de baño de hoteles y de las viviendas particulares, la ducha, bueno, pues hace maravillas, virguerías, y realmente tenemos cuartos de baño que todos ya consideramos muy elegantes, además de muy prácticos. Yo creo que vamos viendo en el día de hoy que llegará un momento en que realmente seamos conscientes o queramos ser conscientes de que la accesibilidad nos beneficia. Claro. Ese es un tema y aprovecho también para introducir a la parte del sector privado la imagen de la accesibilidad y la introducción de estos términos y de las necesidades dentro de la industria y del sector privado. ¿Ha cambiado en estos años? ¿Vosotros sois conscientes? Primero, presentanos un poco vuestro proyecto para que sepamos también, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Bien, buenas tardes. Gracias, Elisa. Gracias, Agitur, por invitarnos. Nosotros somos omnilus.com, un portal de turismo donde ofertamos las habitaciones adaptadas de los hoteles, las habitaciones accesibles, ¿no? Quitando muy pequeñas excepciones, el sector turístico estaba discriminando hasta que nacimos nosotros a las personas con movilidad reducida, pues ellos tenían que reservar sus vacaciones como lo hacíamos antaño, ¿no? Cuando no existía internet, porque no podían reservar esa tipología de habitación vía web. En el transcurso de nuestros tres años de vida, al principio ha sido duro, ¿no? El convencer al sector hotelero de que sacaran al público y expusieran sus habitaciones accesibles. Principalmente, a lo mejor el mero era el hecho de que, sobre todo en los hoteles que eran con mucha antigüedad, esas habitaciones eran las peores. Paralelamente a nuestro nacimiento, mucha de la planta alojativa española ha ido cambiando y ateniéndose a la normativa actual, han creado habitaciones, han invertido dinero en esas habitaciones y, bueno, poco a poco se han ido uniendo a esta lucha, ¿no? Y están apoyando este nuestro portal. Actualmente estamos, me parece que ofertando casi mil habitaciones de 300 hoteles. Y, bueno, pues parece un poco que el sector hotelero sí que está abriendo o se está abriendo a recibir con el mismo cariño que reciben al resto de las personas a todo el nicho de mercado de las personas con movilidad reducida, que en el caso de Europa estamos hablando de 37 millones, ¿no? El año pasado, hace dos años, las cifras que daba ENA es que un millón y medio de turistas con movilidad reducida habían pasado por los aeropuertos españoles, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que estamos logrando cambiar el chip. Nos queda trabajo por hacer, pero esperemos que entre todos, desde el lado del sector hotelero y desde el lado también de las personas con movilidad reducida, entre todos hagamos que, bueno, pues el otro día escuchaba, ¿no?, pues el otro día escuchaba, ¿no?, que el turismo es un sector o algo hecho de personas, para personas, ¿no? Bien, pues hasta ahora dentro de ese término de para personas no estaban los PMR, ahora parece que ya sí que están entrando, ¿no?, en ese concepto. De hecho, dentro de toda esta ecuación, ¿no?, de la que hablamos, está la parte de los usuarios, digamos, está la parte del sector privado ofreciendo el servicio y luego está la parte de los destinos. Antonio, está la parte de esa oferta del destino propia, como es en el caso de vuestro Vila Museu, pero también del destino como concepto, como servicio. Y comentábamos antes al iniciar, no solo servicio al turista, sino servicio también a su propio residente, lo cual para esos conceptos SMART es muy importante, ¿no?, esa duplicidad. Efectivamente, ahí tenemos que entender que la población que necesita esa accesibilidad y toda la población percibe los destinos accesibles como destinos cómodos y, por tanto, destinos de calidad. Es una ecuación de igualdad, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, bueno, Vila Museu es un proyecto, es una red de museos y monumentos accesibles que está integrada dentro de un futuro, a corto plazo, destino turístico inteligente, que es Villa Joyosa. Entonces, claro, el turismo cultural, como primera industria europea, no es una parte despreciable del turismo. Es algo que todo el mundo busca cuando va a visitar un sitio. Todo el mundo busca turismo cultural, ¿no? Si la población local, claro, se ve beneficiada, por tanto, de un destino turístico inteligente en el momento en el que la accesibilidad se toma muy en cuenta dentro del destino turístico inteligente, al mismo nivel que los demás, como bien comentabas, ¿no? Y, hablando de oportunidades, yo sí que quisiera mencionar que, precisamente, bueno, tenemos aquí tres oportunidades personificadas, ¿no? Porque, claro, tenemos que comunicar que somos accesibles. Y que mejor, uno puede comunicarlo dentro de su web y puede comunicarlo con sus propios medios, pero si hay una plataforma que te tenga a ti y a todo lo que haya accesible en España, en Portugal, y estás dentro de esa plataforma, la gente te va a encontrar muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, estoy pensando en Tour for All, por ejemplo, ¿no? Que para nosotros es una maravilla porque realmente está comunicando, no si somos accesibles o no, que eso no es creíble, sino qué tenemos, ¿no? Para que el usuario decida hasta qué punto eso le viene bien. En el caso de OmniRooms, que está contando a esa persona que, vale, que va a haber un museo hiperaccesible, pero ¿dónde duerme, no? O en el caso de Illunion, ¿no? Que está desarrollando, por ejemplo, nos hablará, me imagino, ahora, Pilar, bueno, alguna plataforma como, por ejemplo, Amuse, ¿no? Que a mí me ilusiona mucho, es algo que me... la he visto en el Tabacalera, tengo muchas ganas de verla en el Museo Tiflológico, y esas cosas nos permiten otro segundo paso de la comunicación, que es comunicar los contenidos, de lo cual volveré después porque la cadena de la accesibilidad parece que es entrar y ya está muchas veces. Sí, yo quería entrar un poco en esas... en el tema de las dificultades o los retos que hay, ¿no? Al aplicar la accesibilidad, la accesibilidad en los destinos, la accesibilidad desde el punto de vista de los usuarios. Porque la cadena turística es muy amplia, ¿no? Desde el aeropuerto en el que llegamos o previamente, desde el momento en que buscamos la información, el caso, por ejemplo, de OmniRooms, de dónde vamos a dormir, a qué destino vamos a ir, cuando elegimos ese... ya en ese primer punto, ¿no? Aquí ya necesitamos la accesibilidad como transmisor para que nos llegue toda esta información, ¿no? Entonces, TourForol ha sido una de las plataformas que se ha puesto en marcha, que también tiene otra vertiente, ¿no? Que es la de la colaboración público-privada. Pero bueno, me gustaría que nos comentarais un poco eso, cuáles son esos retos, esas dificultades, y cómo las estáis afrontando desde las distintas organizaciones. Sí, si me permites, Elisa, antes quería, para cerrar el tema anterior, remarcar la importancia de la accesibilidad para el sector turístico y aprovechar para invitar el sector turístico, aquí presente, por ejemplo, tanto en el sector público como en el privado, a acercarse a la accesibilidad. Porque a veces es un tema que se percibe un poco como complicado, pues por falta de conocimiento, por ejemplo, de la normativa, ¿no? Por lo tanto, aprovecho para lanzar un poco o invitar a la accesibilidad, a ponerse en contacto con Prediv, Filunion, o incluso con ejemplos de buenas prácticas como es el Vila Museu, y a ver que en el mercado turístico existen ejemplos, que, pues, con Benidorm, por ejemplo. En Benidorm, lo comentábamos antes, en el mes de enero, os invito a ir a Benidorm y a ver cuántas personas con mobiliaria lucida veis por la calle. Os puedo garantizar que son muchas. Eso ha permitido a un destino como Benidorm, como Arona, y muchos más destinos, pues, de estacionalizar, que es uno de los grandes problemas, ¿no?, del sector turístico. Y, nada, solo para cerrar un poco el tema anterior, respecto a lo que comentabas tú, Elisa, de las principales dificultades o de los retos, pues, yo creo que uno, lo acabo de mencionar, es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento por parte de los destinos y por parte de las empresas también. Falta de conocimiento, ¿qué? Pues, por un lado, de las necesidades de las personas, sobre todo de las personas con discapacidad, pero, en general, necesidades de las personas. ¿Qué necesidades tenemos y cómo poder atenderlas, no? Eso también asusta un poco, porque el desconocimiento hace que, pues, rechacemos un poco esto. Y también falta de conocimiento, por otro lado, de la parte más técnica, ¿no?, de las normativas. Eso creo que es, bueno, esta es una de las principales barreras que creo que existen. Otra barrera que está relacionada... No sé si se me... Sí. Es la falta de transversalidad. Y eso también lo hemos estado viendo en... También en el trabajo que hemos desarrollado con Sergitur, con el proyecto de los DTIs, pues, suele ser una de las principales, digamos, fallos, ¿no? El concepto de la cadena de accesibilidad es fundamental. Si uno solo de los eslabones falla, la experiencia turística, el turista con necesidad de accesibilidad se puede estropear. Y, por lo tanto, pues, transversalidad de la accesibilidad dentro de lo que es la cadena del valor turístico y transversalidad dentro de lo que es la gestión de un destino turístico. Es decir, sinergias, colaboraciones, entre incluso diferentes áreas de un ente gestor de un destino turístico. Otra barrera, pues, las barreras, las mismas barreras, las mismas barreras físicas y culturales o mentales, es otra de las dificultades, ¿no? Que impiden, a veces, que se implementen acciones de mejora de la accesibilidad. Barreras culturales, barreras mentales. No creo en la accesibilidad. ¿Qué es esto de la accesibilidad? No quiero apostar por la accesibilidad, ¿no? Eso también es bastante común. Y también, no por último, pero, bueno, también es otro reto, otra dificultad, a veces la escasez en la dotación presupuestaria, ¿no? Sobre todo si hablamos de destinos de empresas, de establecimientos no muy grandes, entonces, el costo que se puede destinar a la accesibilidad es bastante reducido. Entonces, en algunos casos es un poco una excusa, eso sí, pues no tenemos dinero para la accesibilidad, pero en otros es la verdad, es real. No hay dotaciones presupuestarias porque todavía la gente del sector turístico no se lo cree o no se lo cree del todo. Son muy pocos. Entre ellos, pues, insisto, tenemos buenos ejemplos como es el de Villa Joyosa, pero la mayoría todavía no se lo creen. Y eventos como este, por ejemplo, nos vienen muy bien para difundir la cultura y la importancia de la actitud. No sé, Pilar, uno de los temas que también nos hemos acercado a la accesibilidad es la comunicación y la información y cómo hacer llegar esa información al turista con necesidades especiales que va a utilizar los servicios. No sé si esta es una de las dificultades que tú ves, de los retos que hay dentro de la accesibilidad y aquellos que... Sí, a ver, yo quería, porque Luigi realmente ha hecho un recorrido por todas las dificultades y toda la problemática y quizá los temas de comunicación, de difusión están más en su terreno, de ahí Turforol, etcétera. Yo, si me permitís, preferiría hacer un hincapié dentro de la... comentamos del desconocimiento o falta de conocimiento técnico y quería incidir en eso, pero sobre todo en las cuestiones de tecnología, ¿vale? Porque cuando hablamos de accesibilidad y estamos comentando que tiene que estar en todos los eslabones de la cadena, la tecnología es importante. Bueno, no hay que repetir que utilizamos las webs, las apps, etcétera, etcétera, o proyectos específicos como Amuse, que acaba de comentar Antonio, que era... comentaré. Entonces, aunque falte conocimiento técnico muy concreto de soluciones de accesibilidad en lo que es la edificación y el entorno urbanístico, porque sigue faltando, no tanto lo que es la ley, que obviamente los arquitectos lo conocen, sino su aplicación concreta, pero bueno, es decir, ahí está y llevamos más camino andado. En los temas de la accesibilidad tecnológica estamos todavía lejos. Nosotros todavía ahora mismo, bueno, nosotros, les comentaba, la Unión Tecnología y Accesibilidad es una empresa de consultoría, como se dice ahora 360 grados, tenemos consultoría en el ámbito de la edificación y el entorno urbanístico y también tecnológico. Entonces, una web tiene que ser accesible, una app tiene que ser accesible, un programa para visitar un museo tiene que ser accesible. Las entidades públicas y las privadas todavía no son conscientes de eso, no lo conocen. Cuando encargan un ayuntamiento o una diputación, saca licitación, una web, lo que reciba tiene que ser accesible, porque tiene que ser accesible, aunque no lo pongan en el pliego de condiciones técnicas, a veces incluso lo especifica y lo que le devuelven como servicio, como producto final, no lo es. Y en las administraciones públicas no saben si lo es o no, porque no hay nadie que lo conozca. Todavía estamos recibiendo llamadas, yo la semana pasada recibí una de una empresa que desarrolla, nosotros hacemos auditorías de accesibilidad web, pero también desarrollamos web. Llamaba a una empresa que tiene un encargo de un ayuntamiento para preguntar, una empresa de desarrollo, qué era eso de que tenía que ser accesible, que le había dicho su cliente, y cómo tenía que hacer para que fuera accesible. Es decir, eso no se entiende ya en un arquitecto. Tendrá sus fallos, pero ya no lo entendemos. Sigue existiendo ahora mismo en todo lo que es tecnológico. Es un desconocimiento muy grande y eso es una de las barreras, realmente, para que podamos complementar todo el itinerario, digamos, turístico. Nosotros, como decía, respecto a lo que comentaba Antonio, hemos desarrollado, aparte de desarrollo, no solo webs, con Predif colaboramos en el desarrollo tecnológico de Turforol. Yo creo que ahí el sumar esfuerzos, personas que toman los requisitos en el terreno, los usuarios que además lo enriquecen, y los técnicos que tienen que desarrollarlo, y tienen que desarrollarlo bien, es un ejemplo bueno realmente de esa colaboración. Hemos desarrollado también, en colaboración en este caso, con la Fundación ONCE, que es quien lo ha encargado, una app, no es una app, es algo más, para visitar museos, que insisto, es para todos, dentro de las oportunidades, pero específicamente para las personas con discapacidad, sobre todo visual, pues es una gran ayuda. Está instalado en Cabacalera, está en el Tiflológico, y tenemos ya varios proyectos, a través del cual es una app totalmente gratuita, es universal, es para todos los museos iguales, y te permite hacer una visita, o bien eligiendo los elementos en los que te quieres parar, o bien una visita guiada, y ahí se descarga absolutamente de todas las formas posibles la información, ¿vale? De manera que una persona ciega lo pueda percibir perfectamente, lo pueda oír, igual que una persona sorda, porque está todo en lengua de signos. Entonces, son ejemplos de cómo también hay que mejorar, hay que trabajar en la accesibilidad de la tecnología. ¿Cuál es la perspectiva del sector empresarial, Pedro, de estos retos, de estas dificultades, a la hora de aplicar la accesibilidad? Hombre, nosotros lo que estamos intentando es transmitir que estamos en pleno siglo XXI, estamos en 2019, y hay un número de la población la cual no tiene los mismos derechos, los mismos derechos que deberíamos de tener, es triste decirlo, pero permanecen olvidados, y como decía un poco Luigi, lo de accesibilidad, accesible, esto cuesta, tendríamos todos que trabajar en, bueno, pues el término de, o sea, todas las cosas de accesible, tenemos que normalizarlo, tenemos que meterlo dentro de nuestro día a día, yo me acuerdo, antes lo hablábamos, cuando mis hermanas, que les saco 8 o 10 años, una de ellas era zurda, todavía en el colegio, los zurdos les decían que no podían escribir, y la obligaban a escribir con la diestra, pues yo creo que debemos de normalizar el tema de la accesibilidad, incluirlo, tiene que ser parte de las noticias, y no tiene que ser algo hecho, hay, pues, no, es que hay que preocuparse, no, no, esto es una cosa de presente, y es una cosa que debemos de atajar ya, y esto es ponernos a trabajar entre todos, y nosotros desde el lado del sector hotelero, lo que estamos viendo es que, es que están poniendo, están poniendo de su parte, es decir, no sé si debido a las nuevas, a las normativas o demás, pero sí que de repente, o se están dando cuenta, de que bueno, que es un buen nicho de mercado, y lo que debemos de hacer entre todos, yo creo que, que aquí a lo mejor pecamos un poco, de que todas las, las instituciones o, o empresas privadas que, que participamos en el mundo accesible, vamos muy por separado, entonces, son como, como, pues, asteris, ¿no?, núcleos, este lucha aquí, aquel lucha allí, yo creo que a lo mejor deberíamos de tener, muchas más sinergias entre nosotros, entre todos los actores, y, y, y convertirnos en, altavoz, de la accesibilidad, pero no altavoz para, para reclamar, sino para decir, oye, esto está aquí, y, y, y forma parte de nuestra vida, porque como decíamos antes, es que mañana cualquiera de nosotros, puede necesitar, tu forol para, para visitar, pues porque, pues porque ha tenido un accidente, o porque, o porque va con su, yo en mi caso, con mi padre, que casi no puede andar, oye, pues, aplico, entonces, deberíamos de, de normalizarlo, y de que no sea, algo de, bueno, ay, que guay soy, responsabilidad social corporativa, no, responsabilidad social, no, esto es una cosa que tiene que ser, porque es, son personas, y hablamos de personas, ¿no? Parte de la filosofía, ¿no? del destino, de la empresa, de, Antonio, vosotros ya habéis afrontado muchos de esos retos, cuéntanos. Bueno, yo creo que, eh, ya se han tocado un poco, algunas claves muy importantes, ¿no? Eh, hace unos días estuve en Berlín, me invitó Eurocities, a, a dar la ponencia marco, de, de la reunión de este año, sobre el grupo de accesibilidad de las, es una especie de lobby de las ciudades más importantes de Europa, ¿no? Y me lanzaban una pregunta, porque la reunión tenía, eh, un poco este tema, de la accesibilidad a los museos y a, y a la cultura, y que claro, se encuentran muchos obstáculos, incluso dentro de los propios museos, para poder implantar estas cosas, por parte de los conservadores de museos, por ejemplo, ¿no? Y, me preguntaban que cuál creía yo que era la solución, y yo les decía que la empatía, no es una cosa que está flotando y uno la tiene o no la tiene, sino que se educa, ¿no? Es decir, se forma. Entonces, yo les decía que la solución es la formación. Si tú a una persona le das una formación sólida, en accesibilidad, en diseño universal, esa persona va a tener un montón de cosas en la cabeza, y las va a querer aplicar. Y le va a cambiar su cerebro, es decir, cuando diseñe algo, va a saber que lo está haciendo mal, ¿eh? Y va a querer hacerlo bien. Entonces, hace precisamente, pues, dos días, acabamos, nosotros hacemos todos los años dos cursos de formación interna, para que todo nuestro equipo esté al día en esas cuestiones, y este último se lo hemos ofrecido a la Generalitat Valenciana, y el Ayuntamiento y la Generalitat, el Ayuntamiento de la Generalitat Valenciana, han abierto nuestro curso de formación interna del museo a todos los museos de la Comunidad Valenciana, la sorpresa fue que vinieron 28 museos de 25 ciudades de la Comunidad Valenciana, había 60 plazas y vinieron 90. Quiere decir que hay muchas ganas de esto, ¿no? Y que de allí salió 90 personas de muchos museos de la Comunidad Valenciana con el ADN ya de la accesibilidad. Es decir, que a partir de ese momento, van a tener las herramientas para poder trabajar en estas cosas, van a estar sensibilizados, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los obstáculos que tenemos, es la falta de formación. Y esa falta de formación no se da solamente entre arqueólogos, biólogos, diseñadores, se da entre incluso los arquitectos. Es decir, hay muy pocos arquitectos que sepan bastante de accesibilidad. Yo, los arquitectos con los que me he encontrado en los proyectos en los que he trabajado, la mayoría no sabían mucho. Entonces, necesitamos que en las carreras, en todas las carreras, se hable de diseño universal. Por ejemplo, en todas, en realidad, porque un arqueólogo posiblemente va a estar dirigiendo un museo o va a estar haciendo comunicación científica. Es decir, necesitamos, por ejemplo, de arquitectura, que yo sepa, hay un solo máster en España, que sea de arquitectura accesible. Así que yo creo que la formación es un reto importante. Luego, también la planificación. Necesitamos planes directores y planes museológicos que incluyan, y me refiero a parques naturales, a parques culturales, no solo a museos, en sentido estricto, que incluyan un programa de responsabilidad social, porque la accesibilidad es mucho más, o sea, no es una, es algo que forma parte de la responsabilidad social del museo. En muchos planes directores no se hace. Y en muchos proyectos de museos de España, incluso museos muy importantes, que el pliego de condiciones de accesibilidad era muy bueno, luego no se ha llevado a cabo. Y no es por culpa de los arquitectos, ni de los diseñadores, es por culpa de los técnicos que tenían que revisar ese proyecto durante la ejecución. Y resulta que los técnicos, nosotros, los directores y conservadores de museos, que muchos no somos museos, yo sí, pero muchos no son museólogos, son arqueólogos o son biólogos, no conocen estos temas, ni son capaces de llevar al pura sangre a donde tú quieres llevarlo. Entonces, corre mucho y se va a otro sitio, y al final el museo, con un pliego de condiciones maravilloso, no es accesible porque nadie lo ha supervisado. Entonces, tenemos también que, no echarle siempre la culpa a los arquitectos y a los diseñadores, sino nosotros mismos ser capaces de montar encima del pura sangre y llevarlo donde nosotros queremos llevarlo. Y un poco en esta línea, y yendo directos al turismo, nos falta formación también a nosotros, como gestores turísticos. Hablas de arqueólogos, de arquitectos, pero al final ahora estamos aquí, hablamos de esa gestión turística, no solo de que cuando llegue al museo tenga claro, sino el gestor del destino, el gestor de la ciudad, que la mayoría o muchas en España, son ciudades y destinos turísticos. Entonces, ¿tenemos ahí una carencia también? Lo que ha dicho Antonio, es muy importante. Realmente, dos cosas. La formación. Hemos hablado de retos, de dificultades, pero no mucho de cómo solventarlas, de las soluciones. Y realmente la formación es una solución para casi todo. Falta de conocimiento, ¿de qué? De necesidades de las personas, formación. Falta de conocimiento de aspectos más técnicos, normativos, formación. Barreras culturales, formación. O sea, que la formación sí que, vamos, fundamental. Y lo segundo, pues la falta de planificación, que sí que, por lo menos nosotros, por nuestra experiencia, hemos detectado como uno de los aspectos más críticos. a veces los destinos, a veces los destinos, y me refiero en este caso sobre todo a destinos, más que a empresas, ponen en marcha acciones relacionadas con la accesibilidad de forma puntual, porque a lo mejor les queda algo de presupuesto, o porque a lo mejor se ha puesto muy de moda el tema de la accesibilidad, o porque, por cualquier motivo, porque tienen que hacerlo por obligación. y las acciones sueltas, bueno, es algo, pero no es suficiente, es necesario, es fundamental que la accesibilidad se planifique de una forma ordenada, con un horizonte temporal, con una dotación presupuestaria, con unas prioridades, para saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y hacerlo de forma más, más eso, planificada. Con lo cual, pues, de acuerdo al 100%, eso casa con lo que hablabais de que necesitamos que sea algo que se introduzca en el ADN de las organizaciones públicas o privadas, ¿no? Ese grado de planificación. ¿Cuáles, qué herramientas veis, incluso tecnológicas, que nos pueden ayudar a todo ello? Bueno, quizá, yo creo que es redundar en lo que, perdón, en lo que estamos comentando, es una cuestión de normalización también, es ver desde las personas con discapacidad, que se mueven de forma normal, no solo como personas con discapacidad, sino como turistas, como... Pero en todos los ámbitos de la vida, yo creo que es importante, que si nos acostumbramos a ver... perdón, si nos acostumbramos a ver... no solo como turistas, decía, sino, ¿por qué no como recepcionistas, no? ¿Por qué no como personas que están en las... sirviendo las cocinas? Es decir, cuando pasen también a formar parte de las personas empleadas en el sector turístico, cuando no nos parezca mal o, no sé, o feo, ver a una persona con una discapacidad atendiendo una recepción de una oficina de turismo, ¿no? Bueno, parece, y es anecdótico, pero nosotros, nos parece, dentro de nuestra organización, que la película Campeón está haciendo una labor muy importante en esto de la normalización. que es muy cercano. Perdona, porque yo me he movido esto y no sé si... A mí me está molestando. Entonces, ¿qué herramientas? Yo creo que al final es tiempo también, Perdona, sí, me he movido. Sí, ya está. Yo creo que es tiempo, es... ¿Se oye? Sí. Ahora, no sé. Es pasar de lo que ocurría y sigue ocurriendo, pero quizá menos, que es porque yo tengo un familiar o una persona cercana que tiene una discapacidad y sabes que a esa puerta puedes tocar porque esa persona tiene empatía, tiene sensibilidad y se preocupa de estar formada. Entonces, yo creo que tendríamos que ir al revés. Esto está en la formación como algo normal, vemos a personas con discapacidad, personas mayores en todos los puestos como turistas, como trabajadores, etcétera, como algo normal y no nos va a costar nada pensar que tenemos que trabajar también para ellos y quitar el también. Es decir, tenemos que trabajar para todos, da igual, como sea. Ahora, ponéis una situación, estamos aquí en Fitur, Segitur es parte del ministerio, ¿no? Vamos a hacer una carta como a los reyes de qué nos gustaría que hicieran las administraciones públicas para contribuir a todo esto de lo que estamos hablando o qué tendríamos que hacer que nosotros ahora con los DTIs, sabéis que tenemos la red DTI en la que aunamos los esfuerzos de todos los destinos que están trabajando en este camino al SMART entre los trabajos y las tareas hasta la accesibilidad, ¿no? ¿Qué podemos ofreceros? Pues, yo, más que a nosotros, yo volvería otra vez al tema de empatía que se acaba, el tema de la normalización. Creo que muchas veces, por lo menos las empresas privadas, tenemos pocos recursos, y entonces, no voy a caer en la trampa de decir, oye, se ve su financiación, ¿no? Eso ya te lo pido después. Pero yo creo que una de las cosas que los cuatro ponentes hemos hablado aquí, hay un denominador común, es el de conseguir visibilizar a las personas con discapacidad como como una parte importante de la sociedad que 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 tienen que tienen unos derechos y cuanto más las visibilicemos, cuanto más aparezcan, pues, veremos que que, por ejemplo, en nuestros casos, el personal de los hoteles o el personal de turismo, como decía nuestra compañera, ya no sea, ya no tenga que pensar, ah, viene la gente de silla de ruedas o viene la persona sorda o viene la persona ciega, qué problema, ¿no? Viene y es que es normal que venga, pues, como yo, que soy calvo, nadie me pone, nadie pone, coño, viene el calvo, ¿no? Entonces, yo creo que las instituciones que sí que tenéis presupuesto, pues, además de apoyarnos, pero bueno, ya hay líneas y demás, yo daría el paso de ir a normalizar y y que se vea y que se incluya a las PMR en nuestro caso, pero sobre todo a cualquier persona con discapacidad o con capacidades diferentes, lo de la discapacidad es un término de que es parte de nuestra sociedad y que es una parte de la sociedad que está diciendo las cifras, ¿no? Estamos hablando de un 10% de la población, es decir, es uno de cada diez, si separas la población de España en grupos que habláramos por géneros y por tramos de edad, un 10% es muy fuerte, ¿eh? Sobre todo porque no están solos, además. es un 10% y además es representativo, con lo cual, hagámoslo, porque además yo creo que la sociedad está preparada, yo ahora estaba, según estaba escuchando, yo decía, digo, tú ves las redes sociales como cada vez que sale, ahora ha salido el vídeo de stop barrerismo de la Fundación 11 que salió la semana pasada, todo el mundo como loco a compartir el vídeo, ¿no? Es decir, la sociedad sí que de repente si tú le muestras oye, mira, que es que en la calle esa papelera está mal, no se recibe, no hay estas rampas, la gente se ha volcado y no es gente con discapacidad, yo veía compartidos por todos los lados y dices, pues bueno, a lo mejor las instituciones que sí que tenéis músculo y presupuesto, publicitéis o deis imagen, deis visibilidad a todo este sector de la población y a todo, sobre todo, a todo el entorno, ya sea público o privado, que estamos ahí, ¿no? Y que no seamos los raros, que aquí vienen los de la discapacidad, los vas a atender, vienen los de la web, vienen los de tu foro, pues se ve, joder, ¿quién nos encontramos? Yo no sé vosotros, pero te encuentras con eso, pues soy como el de la Coca-Cola, represento a un 10% de gente, con lo cual yo lucharía por eso. Muy interesante. Antonio, que te voy a apuntar. Yo sí, sí, yo le voy a pedir cuatro cosas a los reyes magos. Venga. La primera, ya nos la dais mucho, que es difusión, hay muchos recursos de difusión, el propio ministerio, a través de Spain.info y muchísimas herramientas y todas las ramas de Fundación 11, la 11, Ilunion, Peredif, vosotros, tenemos muchas oportunidades de difusión, pero las aprovechamos poco. Aún así, os pido más difusión. Yo sí pido más financiación. Creo que necesitamos más financiación para poder desarrollar y más subvenciones. Tengo que decir, por ejemplo, que en nuestro caso, la Comunidad Valenciana, estos últimos años, el incremento en financiación para cuestiones que tienen que ver con el diseño universal en patrimonio ha sido espectacular. Podemos decir que ahora sí tenemos subvenciones para poder, este año, por ejemplo, pasado, nosotros se nos ha financiado una gran parte de toda la impresión 3D para piezas taxas de Vila Museu y ahora mismo tenemos como 70 piezas. Entonces, eso ha sido, en parte, financiado por la administración, lo cual es muy importante. Y luego, la tercera cosa que pido es más premios. Ya los hay, pero creo que hay que premiar la excelencia, porque eso es una manera en positivo de apoyar las cosas que se están haciendo bien. Nosotros, este año pasado, Vila Museu recibió el premio internacional a mejores prácticas de la Seinfeld Foundation en Luxemburgo, ¿no? Y no nos lo creíamos porque competíamos con aplicaciones de Japón, con coches de Francia, o sea, no era con museos, competíamos, era una competencia muy dura, ¿no? Y ha sido fantástico porque eso nos ha visibilizado muchísimo. Entonces, en España no somos muy dados a premiar porque somos muy celosos. No nos gusta premiar las cosas, ¿no? Entonces, yo pido más premios, pido más reconocimientos para que, eso sirve de un estímulo porque cuando le premien a alguien los demás le miran y dicen, ah, mira, yo quiero ese premio, ¿no? Y lo último que pido a las administraciones, para mí es fundamental, es que, a ver, haya un dispositivo tecnológico que va por la versión 2 millones.0 que somos los que estamos aquí, los seres humanos. Muchas veces nos creemos que por invertir en grandes equipamientos, en grandes cuestiones tecnológicas, ya estamos, claro, todo aquello que no se inaugure y se corte una cinta parece que no sirve. A lo mejor deberíamos de, cuando contratamos a alguien, ponerle una cinta y cortarla y sacar la foto para estimular que la gente, no sé, creo que tenemos que partir de las personas, porque nosotros ahora, por ejemplo, vamos a empezar a hacer visitas con la biodescripción personal en la que la visita se le ofrecemos a una sola persona ciega con su acompañante. Eso no es luchar por cantidad de turistas que parece que lo que creemos siempre es cantidad, eso es creértelo, eso es luchar por calidad, es decir, ofrezco la visita a una persona con su acompañante y dedico un guía que además he formado en la biodescripción personal para que esté con esa persona porque eso de verdad es disfrutar una experiencia táctil, eso es disfrutarla. Mucho más que cualquier, aún así, necesitamos esos dispositivos para que exista esa posibilidad de interpretación tecnológica porque la gente nos los pide y los ciegos utilizan muchísimo la tecnología, pero creo que no nos podemos olvidar de factor humano. Pilar. Sí, a mí me gustaría añadir solo una cuestión a todo lo que han comentado y quizás, bueno, un poquito tajante, un poquito, es, bueno, pues que las administraciones públicas han un mayor esfuerzo en cumplir las leyes de accesibilidad ellas mismas porque es muy difícil predicar y pedir y exigir si no damos ejemplo, ¿no? Un mayor conocimiento de todo lo que requiere la accesibilidad, ya no digo un paso más, sino por ley, pues desde las webs, las oficinas de turismo, los palacios de congreso, los entornos, etcétera, etcétera, porque va a ser el mejor ejemplo, ¿no? Y luego ya a partir de ahí o a la vez una ayuda al sector privado a ayudarle, a acompañarle con todos los elementos que tiene la administración pública, hacerlo para que también los cumpla, ¿no? Sería interesante. Luis, por ir cerrando. Pues yo estoy de acuerdo realmente con los tres y sí insistiría un poco en relación un poco con lo que decía Pilar, con una mayor implicación, eso sí, pediría una mayor implicación a la administración pública y voluntad. ¿Voluntad por qué? Es verdad lo que decía Antonio de la falta de financiación, pero también es verdad que sin voluntad, y me gustó mucho el ejemplo que puso el otro día Antonio en un curso en Villa Joyosa, dijo, nosotros no somos el Museo Arqueológico Nacional, tenemos un presupuesto más reducido, pero os invito a visitar el Villa Museu para ver qué nivel de accesibilidad tiene y con el presupuesto que tiene. Entonces, sin falta de voluntad, el presupuesto sí es importante, pero hay que empezar por la voluntad y por la implicación. y también un poco a raíz de lo que decía Pedro antes de las sinergias. Aquí estamos representados realmente un poco los cuatro diferentes ámbitos, un poco la parte pública, el sector privado, el sector privado que también es como el Unión, centros especiales de empleo, y un poco el movimiento asociativo que representa a las personas con discapacidad. Eso es fundamental, que los destinos vean que es necesario colaborar, crear sinergias con el sector privado y también con el movimiento asociativo que representa a las personas que quizás son las que más necesitan la accesibilidad. Tenemos que cerrar ya porque empieza otra mesa, pero no quiero terminar sin... Ha habido algunas frases que me han impactado en el sentido de... Hablabais de una población que todavía no tiene los mismos derechos. Creo que hay mucho avanzado, pero que está claro que en el tema de la accesibilidad queda mucho por hacer, que hay mucho conocimiento y que el sector turístico además puede aportar su gran mito de arena a esa igualdad de derechos. Y en eso tomo nota de las peticiones a la administración y lo que podamos y bueno, y que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo este conocimiento. Gracias.